Iguales Iguales como un hijo de un padre Anda la vieja marcha, parecen inmortales Con hogueras iguales y calor semejante Iguales andan paso con paso Llevan carga tras carga y un viejo y duro tronco Con raíces iguales y flores semejantes Iguales con el mismo enemigo Con el mismo camino, con el mismo destino De impaciencia y fe Iguales con el mismo enemigo Iguales con el mismo enemigo Iguales con el mismo enemigo